Ay, ay, perdóname, pero me voy a quitar este collar porque me está ahorcando. Mira, Silvita, yo te quería decir, yo no veo por qué te haces de nuevas, mi reina. Para todo el mundo era muy claro que Arturito Neri estaba enamorado de ti. Bueno, hasta para tu marido era clarísimo. Lo que pasa es que cuando el galán no resulta un peligro, pues hasta se sienten halagados nuestros maridos y ni protestan. Bueno, pero yo supuse que don Arturo se había hecho a la idea de que yo soy una mujer para un solo hombre. Pregunta importante, tú, ¿de alguna de las maneras te has hecho esa idea? Respuesta importante, ¿alguna vez ha pasado por tu cabeza la idea de rehacer tu vida? No, no digas eso. Ay, no, 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 no lo niegues, mi vida, fuera máscaras. Mira, yo seré una loca para todos, pero perdóname, soy una loca muy sincera que tiene muy claras sus metas y sus ambiciones. No sé a qué viene todo eso. Mira, me gustaría que habláramos de otra cosa. Pues te aguantas, mamacita, y agárrate que ahí te voy. Creo que casi me dormí Arturito Neri. Pero, considerando que somos como hermanas y en un absoluto, en un arrebato, digamos, de honestidad y concediendo el beneficio de la duda, te vengo a pedir que te definas, mi reina. ¿Qué? ¿Que me defina? Sí. Es que mis intenciones con Arturito Neri sí son serias. Así que, linda, o te decides pronto o te advierto que te lo voy a volar. O sea, sí, que el mentado peritaje es como un comprobante de que el doctor Aguilera no se accidentó, sino que lo accidentaron. Pues, más o menos. Ay, doña, me da rete harto susto, porque, además, yo le aseguro que ese tal Mario tiene que ver con Clara Domínguez. Eso no tienes que asegurármelo. Eso es tan notorio como la luz del sol. La vieja esa se aprovechó del señor Guillermo para colarlo como peón en el rancho, porque es su querida. Y como el señor Guillermo no sabe nada de contratar gente, la tal Clara lo engatusó. Bueno, pero lo que sí no podemos asegurar es que Mario García Suárez haya sido quien provocó el accidente del doctor Aguilera. Pero, entonces, ¿por qué a la tal Clara le preocupó tanto lo del mentado peritaje? Pues, eso sí. Y luego está la cosa de que dice Nicanor que el comandante del municipio tiene muchas sospechas sobre Mario. Ay, doña, yo le tengo harto miedo al tal Mario ese. Tiene unos ojos, lo mira a uno como si fuera un águila. Ay, bueno, eso no significa nada. El señor Guillermo también tiene ojos así, como de halcón. ¿Y conoces a un mejor padre y a un hombre más bueno que el señor Guillermo? Bueno, pues eso que ni qué. Aquí lo más triste del asunto es que la señora Rosaura está perdiendo la cabeza. No creo que ella no se haya dado cuenta de que Mario García Suárez es un hipócrita, un mantenido, un golpeador de mujeres, un vividor. Ay, que seguramente va tras el dinero de la señora Rosaura. Bueno, esta vez el tal Mario no se va a sacrificar tanto como con la tal Clara. La señora Rosaura es bien bonita. Ay, Dios mío. Dios permita que los señores un tiberos y la señora Isabel hagan algo por esta familia. Yo sé que desde allá, desde el cielo, ellos ven lo que pasa. Y tendrán que ayudar a su gente, ¿no? Por lo pronto, don Sebastián se está encargando de jalarle las riendas a la señora Rosaura. Pues esperemos que sepa tirar bien duro. Esta casa ya anda más que de cabeza. Pobre de don Sebastián. La señora Rosaura apoya mucho al tal Mario y eso le va a doler. Sí. Oye, qué bueno que no le dijiste nada a don Sebastián, ¿eh? Pues de cómo los encontraste en la biblioteca. Ay, ¿cómo crees? Soy bruta, pero no tanto. Si viera todo lo que he mirado por ahí. Hijo, de película de medianoche, fíjese. Ahí es donde no me calle el 20. ¿No que la señora Rosaura estaba enamorada del señor Guillermo? Esa mujer está instalada en la tontería. Está siguiendo el juego a la tal Magdalena y para colmo, la carne es más flaca que un tazajo no cabe duda. Rosaura, necesito que me digas la verdad. ¿Qué clase de gente es Mario García Suárez? No te metas en lo que no te importa, Sebastián. Contéstame, Rosaura. ¿Lo hiciste investigar cuando lo contrataste? Yo no lo contraté. Te recuerdo que a Mario García Suárez lo contrató Guillermo. Pero eres tú quien realmente lleva las riendas de los negocios. Así es que no me vengas con una respuesta como esa. ¿Y tú no me vengas con tus celos? ¿Qué te tengo que recordar cada cinco minutos cuál es tu posición en esta casa? Caramba, ¿quién te crees que eres para cuestionarme de esa manera? Mira, Rosaura. Hice una promesa a tus padres en su lecho de muerte. Más tarde, le hice una promesa a tu hermana frente al retrato de tus padres. Quiero cumplir cabalmente mis promesas. Yo sé mi posición. No soy más que un perro guardián en esta familia. Pero te aseguro... ...que yo cumplo este papel con mucha dignidad y con mucho orgullo. Trataré en lo sucesivo de hacer esto sin importunarte. Espérate, Sebastián. Tengo que ir a la oficina antes de pasar al hospital. No sé cuál sea tu interés, pero si quieres saber algo de Mario García Suárez lo podemos aclarar en cuanto tenga tiempo. Sé que lo hemos hecho esperar. Bueno, sí, yo entiendo que no se trataba de una operación sencilla. Efectivamente. Pude mandar a un emisario, pero preferí ser yo el que le diera las buenas nuevas. Señor Ramas, puedo asegurarle desde este momento, a pesar de que aún falta la labor terapéutica por su operatoria, que la operación que le practicamos a su hija es todo un éxito. ¿Podría ver a mi hija? Lo siento, pero tendrá que esperar. La pequeña estará un par de horas por lo menos en terapia intensiva. Entiendo. Señorita Domínguez, me gustaría que me acompañara a mi consultorio. Mi asistente le ilustrará sobre los nuevos sistemas de terapia que habrá que aplicarle a la pequeña. ¿Cómo no, doctor? Dios escuchó nuestras súplicas. ¿Eso quiere decir que Alejandra va a volver a caminar? Sí, bueno, sí, pero no tan fácil y tan pronto como lo imaginas. El proceso es largo. Pero bueno, lo importante es que se consiguieron buenos resultados. Bien. Pues ya me voy a poder ir tranquilo de la parroquia. Hasta pronto, doctor. Nos vemos, padre. Hasta luego, señor Lamas. Adiós, padre. Y gracias. Gracias. Bueno, pues es hora de comer. Ana, ¿me acompañas a comer a un restaurante? ¿Yo? Pues no veo por aquí otra Ana. ¿Te llamas Ana? Sí. No, Rosa, ahorita mi vida, perdóname. No, no puedo. Es que fíjate. Sí, desafortunadamente hice un compromiso con Arturito para ir a un restaurante. Y como siga pegado al teléfono, va a resultar cena en vez de comida. No, no te preocupes, yo te busco más tarde, mi vida. Sí, chao. Oye, ¿qué repelabas, Arturito? Ay, es que ya es muy tarde. Ay, es que ya es muy tarde. ¿Cuál es la prisa, mi vida? Siéntate. No me tardo, ahorita vengo. Me voy a cambiar. ¿Otra vez? Es que quiero cautivar. Pero si así está usted bien. Ay, ay, como tarde que es. Cautivarme. Ay, qué veroniquita. Y esos son todos los recados. Le llamó el señor Nicanor. Ah, sí, supongo que quiere las vacunas, ¿verdad? No, esas ya se enviaron desde el viernes. Dice que se comunique con el comandante de la policía. Y usted ya sabe para qué. Me olvidaba. El doctor Aguilera mandó pedir el sobre con el peritaje del accidente. Ah, sí. Supongo que fue él quien mandó hacer la investigación. Y si está bien en enviárselo, a mí ya se me había olvidado. Es que la verdad ya no quiero saber nada de tragedias. ¿Y si vuelve a llamar el doctor o el señor Luque, qué le digo? Bueno, no estoy para nadie. No tengo ánimas. Se supone que yo debería comer. En algún lugar tengo que comer.